Báilame Báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez Báilame y siente como el ritmo Llega tu piel, ven lúcete Y enamorame como te enamoré Que ya ves Cuando juntos bailamos Todos bien la pasamos El ritmo, el cuerpo lo veamos Entro al party, let's go everybody Dale mami suelta como move your body Báilase, no sé de azúcar, tari que me prendo Con tu fuego, chuta y mi KG Me vuelve loco tu cuerpo Cuando lo mueves lento Ven Báilame Y siente como la música Llega tu piel, ven Báilame Báilame Y siente como la música Llega tu piel, ven Báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez Báilame Y siente como la música Llega tu piel, ven Báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez Sigue moviendo tu cuerpo violento Que de hace tiempo me llenes sediento Quiero tocarte mientras bailas lento Y así aprovechar como siempre el momento Quiero poder acercarme a tu piel Hacerte las cosas que no te hace el Sé que tu quieres dale acércate Que esta noche en mi cama vas amanecer Como aquella vez Juntitos otra vez Haciendo como le gusta a usted Yo sé que tu también Quieres probar mi piel Atrévete y báilame Báilame Y siente como la música Llega tu piel Ven báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez Báilame Y siente como la música Llega tu piel Ven báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez Báilame Y siente como la música Llega tu piel Ven báilame Mujer Te quiero enamorarte De nuevo esta noche Como aquella vez